Con su venia diputada presidenta, compañeras diputadas y diputados y público que me honra con su atención. La educación es un derecho humano fundamental y es inherente a todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos y contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo. Velando porque todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad basada en los derechos fundamentales y la igualdad entre los géneros. La UNICEF trabaja incesantemente con el fin de asegurar que todos los niños y niñas con independencia de su género, etnicidad, su entorno y circunstancias socioeconómicas tengan acceso a una educación de calidad. El objetivo primordial es lograr la igualdad entre los géneros y eliminar las disparidades de todo tipo. Sus programas e iniciativas van dirigidos a esos niños y niñas del mundo que se hallan en situaciones de desventaja, los excluidos, los vulnerables y aquellos a quienes nadie ve. Hoy por hoy nuestro gobierno y sus gestores intentan a marcha forzada crear y emplear mejores leyes que protejan nuestros derechos de la niñez. Pero esto nunca será posible mientras su nivel económico sea inestable y sus programas de apoyo a la educación sean deficientes y vulnerables. Hago un llamado al gobierno de México a enfocar su prioridad en la educación de la niñez porque son el presente que erguirán las columnas que sostendrán el futuro de nuestro país. Es prioritario e impostergable la educación total a la niñez y así poder cumplir con nuestro ideal, la educación, la cultura y la equidad de género a temprana edad. El futuro del país lo exige y lo merece. Contamos con el capital humano, tenaz, apto y capaz de grandes cosas. Señores funcionarios, de ustedes depende que nuestra generación no cometa errores del pasado. Necesitamos de ustedes. Clamamos por su compromiso por la niñez. Necesitamos más y mejores instituciones educativas, incentivos económicos, becas a cada niño o niña que demuestre interés por su educación, sin más requisito que ser alumno activo y con promedio aceptable. Eliminemos los candados burocráticos que solo frenan el desarrollo. Es tiempo de demostrar el verdadero y lea el compromiso por la niñez. Apoyemos la niñez y así forjemos pilares con martillo y cincel que serán los hijos del hoy y los padres del mañana, constructores de las generaciones siguientes cumpliendo con los ciclos de la humanidad. En el mundo hay demasiados niños y niñas desescolarizados o que reciben una educación intermitente o deficiente. Cada uno de estos niños y niñas tiene un sueño que quizás no se cumpla nunca y un potencial que quizás jamás se desarrolle. Garantizando que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación de calidad, sentaremos los cimientos para el desarrollo, la transformación, la innovación, la oportunidad y la igualdad. Sea en tiempos de crisis o de paz, en las ciudades o en aldeas remotas, nuestros esfuerzos deben consagrarse a la consecución de un objetivo fundamental y de carácter no negociable, una educación de calidad para todos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias.